Hola a todos, soy John PJC y esto es Assassin's Creed Origins Estamos, ojito, otra vez entrando a este sitio, al sitio de la muerte Estoy un poquito más tranquilo, estoy jugando después de grabar el anterior Prácticamente dije que me iba a tomar un DJ y tal y que me iba a subir de nivel Pero lo que he hecho, ha sido una cosa que estoy pensando y que puede ser el problema Aunque yo creo que no, pero bueno Y el problema que creo es que puede ser que se lucha a menudo con leones Que sea el control, vale Así que nada, vamos a por ello Y a ver que tal Si, parece que va un poquito mejor Uh, vale, ahí tenemos que esquivar Parece que va mejor el control, como veis No, no, vosotros que, es que el problema que hay, no Es que no se puede, lo veis, es que me va muchísimo mejor Estoy ahora usando el mando de Play 4 porque tenía un mando que es por Bluetooth O sea, o por, sí, por Bluetooth Y claro, eso supongo que el problema es El problema es ese, ¿no? Que como el tiempo de respuesta es más, es más lento Entonces, ¿qué pasa? Que eso, simplemente es más lento y ya está Vale, así que ahora debería tener menos problemas Aún así, me cago Aún así, la jugabilidad de este juego No me llama mucho Esos ciudades de siempre Sí me pasa en la garganta últimamente Que estoy muy mal Este tío me mató en el capítulo anterior De una forma increíble Que no entiendo muy bien por qué Le hemos quedado 160 No está nada mal Vamos a intentar aprovecharnos de paso Buenas, compañero Vamos a por el tonto este ¿Lo ves? Ahora me esquiva Dentro que cabe me esquiva bien, tío Ya, pues ya no vais a escuchar más O no tan habitualmente Eso Ah, que hay un tercero Estupendo No, 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 no Esquívame Madre mía, chavales Los leones no están encerrados Madre... Eh, eh, pero... En la arena no hay normas, Semi Venga, vamos a ir a por el pringao este Venga, ve a por el otro, amigo No vayas a por mí Pesado Yo, eres... Nada, te leo Pues te mato Ya está Es que... A ver, a por este Le tiramos la lanza A otro A ese, por ejemplo No falles, amigo Ahí está Madre mía Que lo hemos empalado No lo siente Ha molado Vale, eh, ¿quién más? ¿Dónde está nuestra amiga? Nuestra amiga creo que ha pillado, gente A ver si se prende fuego ¿Se prendió esta güeya? No, no No, 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 no Que se lo ha hecho mal Mira, 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 pues No, 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 no Eh, bueno Hemos pasado Pero no lo hemos quemado Genial Vale, y este que está pillado Ah, ese está muerto Congelado No sé Mira el no Está todo feliz En fin Pido perdón Por el capítulo anterior Por mis quejas, ¿sí? De todas formas Las habré cortado, ¿eh? Tendré que acabar Habré dejado algunos Pero habré cortado la mayoría Serán los galos Los siguientes Oh Pues sí, señor A la tercera Ahora ya puedo luchar Contra todo el mundo Porque no me va tan lagueado Tío, me va un poquito Un poquito, un poquito Pero no es lo mismo que antes Que antes era como un segundo Gente O casi Venga ya Lo que no sé Porque no lo hemos dicho Lo que no sé Es porque Tengo que vencer Y tanto Porque si no mueres Lo que no sé Es porque Se lo hemos dicho A nuestra amiga El tema este Del cocodrilo Y todo el rollo Es que de verdad Que no No lo entiendo Pero bueno Me van a Esto que mierda es A ver Mi pregunta La gran pregunta Bueno Supendo Ahí, ahí, ahí Quédate ahí amigo Ahí está Colegas Tú sí que sabes Ahí está Pinchados Y vamos a cargar Con este Y toma Uuuuh Lo matamos del tirón Coño pues Es la clave Gente Bueno del tirón Ven, ven, ven Ay Te ha ido un poquito Bueno no pasa nada Hombre El ataque este De la espada Pues podría molar Ahora mismo Bastante ¿No? Mierda, mierda, mierda Que me estoy centrando En tirar Me estaba centrando En tirar Al tonto este Vale, lo ves Es que va muchísimo mejor Ahí seguramente Me hubiesen matado Con el otro Magnoe Ok No, 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 no No me jodas Tío Porque se me ha quedado Ahí parado Si no hay estamina Entiendo Pero bueno En fin da igual Vale Vale, vamos Aprovechar No, no, no El del escudo Es Es Va bien Toto O sea Por favor Por favor Por favor Vámonos Vámonos Aprovecha el bug Decían Eso, eso Tú quédate ahí Amigos Ay Me pinché yo Solito Güey Este es uno De los tochos ¿O qué le pasa? El nivel Es un poquito Menor Lo cual Me convence Cuidado Cuidado que te caes Me cago en Panini Chaval Vale, vale, vale Ya veo Ya veo El Tuquillo Vamos A ver Es que no entiendo No No, venga Chaval Si le he dado Para atrás Pero bueno Me ha dado bien Te vas a comer eso Amigo Tonto Que eres tonto Las tres Y este también Venga Venga A cagar En serio He matado Pues ya está Pero la pregunta es No me enfrentaba yo A los dos tíos Eso A ver No me carga a uno ¿No? A un hermano Supongo que no Porque era nivel 25 Era Ahora aparecerán Los dos Bárbaros Que mira que han tenido Que sobrevivir Bastante ¿No? Porque O ya me los he cargado ¿Qué hace? Los cojones Lo lamentas Porque vamos Es que nuestro futuro Es más brillante Que nunca Vaya Esto Es lo que anhelamos La oportunidad De convertirnos Aquí En campeones Félix Nos aguarda Está todo feliz Espero que no muera Y esperemos No luchar Contra ella La verdad Nivel insuficiente Puede salir Tal, tal No, no, no Yo quiero enfrentarme Ya ¿Qué cojones? Que nivel insuficiente Ahora sí Está harta De ver a Viridubix Y a Dayovikos Masacrando Oponentes Espero que hagáis Esto más Entretenido Otra cosa No se mata A nadie Quiero a mis Cuatro mejores Gladiadores En las revanchas A los galos Les di la misma Orden Mentira No van a morir Pero no prometo Que no haya dolor Y humillación Es nuestro momento De gloria Nos harán monumentos Y escribirán Nuestros nombres A mí me ha olido A trampa o algo Pero bueno Vamos a ir Los aspirantes A la corona Los guardianes De Seewa Invencibles Sin rival Los hermanos Galos En muchos casos Me recuerda A diferentes películas Que si A Diator Por lo de la arena Ahora Que si A Spartacus Por lo del capítulo Anterior Que es 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 Que no entiendo Que estuviese A tap Encadenado Cuidadito Con el señor De la Guadal Me cago En Un chaval Esto va a ser Va a ser Chumbito Esto me van A reventar Pero fuerte ¿Qué? ¿Qué? Bueno Me han quitado Muy poca vida Realmente No hay un tercero Vale No, no, no No, no, no No, no Muy lento Y este tío Tiene un alcance Que flipa Ahora Pero es que Así No se puede Vamos a intentar Darle por la espalda Para intentar Infligir Un poquito Tomar el daño Bien No hombre No 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 Está No No Vale, 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 te estoy pillando, te estoy pillando, eso es lo que ha pasado. Vamos a recuperarnos por si acaso. Este, claro, este es el de los puños, tú. Está loquísimo el señor de los puños. ¿Qué me ha dado? No, hombre, no, ahora viene el hermanito. Bueno, el hermanito, no sé si son hermanos o no. Ah, que la chica ha muerto. Si es que os digo que la chica es inútil. No, hombre, no. Vale, esto se complica un huevo, eh. Un huevo tampoco. Vale, por delante como que no podemos atacarle bien. Lo que tú digas, campeón. Vale, pues voy a intentar cargarme. ¡Qué mierda! A ver si podemos hacerle el combito o algo. Que sería lo suyo. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, no, no. Vale, es que nos esquiva bastante bien, eh. El otro esta loquísimo Como ya lo ven Me ha atado ahi... un poquito No hombre no Me ha hecho ahi... el combo de la W W G... Ejjjj Vale estamos ya llegando Vamos a por el otro ahora Joder xoder xd Pero bueno Vale Ojito No, a este ¡No! ¡Coño! A ese no, joder Tío Coño, ¿pa' qué lo tengo seleccionado? Joder ¿Pa' qué lo tengo seleccionado? Su puta madre ¡Coño! Vale, y me... A ver si sobrehiven lo suficiente Que yo creo que no A ver si podemos No me he cargado la stringa o eso Joder Coño, me quería cargar a este Es que me cago en el juego, tío Es que siempre me tienen que salir las cosas mal Coño Pero bueno, en fin Bastante fácil el combate, como veis Que igual me hubiese costado un poquito O bastante más con el otro mando ¡Cocodrilo! Los hermanos galos ¡Derrotados! Matasteis a una niña Poco es que muráis ¿La niña de paro? Nosotros no fuimos, lo juro Hemos hecho cosas muy terribles Pero no matamos a esa niña Salve a los nuevos campeones Estuvimos aquí ¡Es cierto! ¡Sigua! Vimos a los soldados capturando a la niña Y llevándola a Berenice Al... Al cocodrilo Ella ahogó a la niña Le quitó un libro Le ató una piedra a los tobillos Y la lanzó al agua No había nada que hacer El cocodrilo es ella Y va a decir que lo maten Vamos a luchar con la regla ¿Que yo qué? No entiendo tío Las historias que se marca Ubisoft Algunas veces es que es Totalmente absurdo Pero bueno, en fin Da igual No pasa nada Estamos acostumbrados A ver... A ver qué pasa ¿A vida o muerte? Muerte Eh... Quería que iba a luchar con la negra Pero no, me he largado así tal cual No, no entiendo No entiendo En fin Madre mía, qué calorazo, gente Ay... No, no podía hacer yo nada... Nada bien, gente Es que me cago en todo lo que hable Me voy a cargar al nota Pues... Pues no puede ser Quería tirarle la guadaña al otro Yo creo que no se podía, ¿eh? De todas formas Pero, no sé Me hubiese molado Buenas Este es el del capítulo anterior El que perdió a su hija Entonces fue Berenice Ella es el cocodrilo Ella es la que mató a Shadia Y ella es la que trajo la ruina a tantos Asegura que ella auspicia la prosperidad y la cultura en Fayum Y su influencia se nota en la región Su fortuna proviene de sus tierras al norte Allí está Kerkesucha El mayor granero de todo Egipto Ha organizado un encuentro con los más influyentes de Fayum Cada noche se retira a su villa Donde trata de ganar su favor con sobornos y palabras dulces Allí la encontraré Gracias por todo, amigo mío ¿Qué harás ahora? Iré con Genut a nuestra villa Quiero un trago Debemos afrontar el luto en paz Adiós, Vajek Cuando hayas cumplido con tu deber Nos encantaría volver a verte Vale Pues a lo mejor lo visitamos, ¿no? Estaría guay Arena de gladiadores Arena desbloqueada vuelve cuando quieras Enfrentarte a nuevos desafíos Y luchar contra jefes Vamos a verlo un momento Simplemente por curiosité A ver qué desafíos hay, ¿no? A ver, espero que me dejen elegir El tipo y tal Por cierto, ahí me pone Accede al modo simulación Tal, tal Tenemos que hacerlo, ¿eh? Pero bueno Evento de la arena ¿Esto qué es? Los hermanos Nivel 29 Y tal El esclavista Vale, sí Pero ¿Qué gano, tío? Si es que lo ves Esto es una puta mierda, tío O sea ¿Cómo hacen un juego Y no te dicen lo que ganas? O sea Yo aquí intuyo Que no gano nada Por lo tanto No lo voy a hacer O sea Simplemente es Una prueba de habilidad ¿Vale? O sea Lo que ganas es Pues ya está Ego Ego Es lo que ganas Ok Pero no sé Yo Si hiciera el juego No me costaría mucho Otras No sé Este juego No sé Se probará O algo, ¿no? No sé Un nota Apuntando las cosas Que no sé Que se podrían corregir Mejorar O algo Porque ahí si dicen Mira Pues ganas Mil de experiencia O ganas No sé Esto por ejemplo Está el juego Del Ratchet & Clank Gladiator Por ejemplo O cualquier otro Atrapados en el tiempo Por ejemplo Vamos a poner ese ejemplo Que es la leche El juego Que lo tenéis en el canal Por supuesto Pues ese juego Tiene una especie de zona Que es una nave De gladiadores ¿Vale? Y donde puedes poner a prueba Tu habilidad Y bueno Te van dando cosas Que a lo mejor necesitas Para ir A otros planetas O lo que sea Pero también te dan Pues hitones Que es la moneda Y más cosas Pero te lo dicen ¿No? Te lo dicen Lo que te dan Y es la cosa, tío Que te digan las cosas Que te dan Si te dan algo Yo entiendo Que no Que no darán nada ¿No? Porque como no hay nada puesto Pero aún así Deberían No sé Igual especificarlo No costaría nada Tampoco Pero bueno Que ya podrían dar algo ¿No? En plan De que sean desafíos Tochos Y que den bastante dinero Al menos Y pasárselo La primera vez Digo yo ¿No? Estaría guay Pero bueno Encuentra Y asesina A Berenice El cocodrilo La mujer Esa Que hija De su madre Mira que matara A la niña Tío O sea Fue ella La que la echó Al agua Pero no La niña Estaba atada O sea Que mandó A alguien Que la ataran El juego es precioso Tío Es precioso Es que fijaos Tío Es que me cago en todo Me cago en todo Es que es súper bonito Madre mía Lo que serán Los videojuegos Dentro de 20 años ¿No lo habéis pensado? O sea Tiene que ser Una locura ¿No? Lo siguiente A ver Deja A esta persona Hombre Por favor Me da un poco igual El daño que me hace Vale Esta lo hemos jugado A ver Ahí está Porque es que Como digo El daño mínimo Y me daba un poco igual Me han dado un poquito Experiencia Por ayudar Más ataques No hay No había estado El granero Del que me habló Otefres El cocodrilo Estará dentro Vale Pues Ojito Porque estará Muy custodiada Zona restringida Ok Yo tengo un cuello De botella En el PC Lógicamente Y el cuello De botella Creo que es De la gráfica Gente Vale Ojito Cuidado Vale Vamos a pasar De todos Esto Vamos a intentarlo Hacer Con Con Sigilo Vale Creo que Estarían Más o menos Todos Ubicados No me jodas No me jodas Tío Es que soy tonto No lo siente Joder Me cago en todo Lo que hable Madre mía Aquí no hay gente ¿No? Vale Vale Creo Ah pues No pero No 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 Y se expone A subir Por aquí En vez de Pero deja De quedarte Agachado Coño Vamos a utilizar El RB Este No no Se me mata Ahí está Si señor Pero venga ya Chaval Pero tío Me cago Me cago En todo Lo que hable Me cago En todo Lo que hable Amigos Vamos a ver Coño Aparta Pero vamos a ver Como que no me la cargo Tío Nada Tío No está subiéndose En dos partes Joder Que Vamos 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 Ha trabajado Incansablemente Para lograr Una comunidad No puedes escapar Pesa esta Sube 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 Pero coño Pero venga ya Chaval Que no muere Que Que pasa Hay que hacerlo A sigilo Si o si O que Venga tío No me jodas Venga muérete Ya Ya está muerta Madre mía Chaval Con la chica Esta La piel Era de Vamos De hierro Xadia Asesinada Por uno De vosotros Xadia ¿Quién? Xadia La niña A la que Ahogaste Ninguno De los tuyos Alcanza A ver La grandeza Que aguarda Egipto De verdad Eso es Lo que crees No recuerdas A los que Asesinaste Ella era La hija De Genut Yotefres Genut Era terca Como una mula El libro Habría sido El fin De toda Esperanza Has destrozado Familias Hice Lo que Debía Destruiré Todo aquello Que defiendes Berenice Y destruiré A todos Los que son Como tú Pero ahora Solo importa Que mataras A Xadia Y la última Palabra Que oirás Será su nombre Xadia Madre mía Bueno pues Corre 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 Pero Corre Corre Cojones Quieres subir Madre mía Chaval En fin Ojito Porque igual Accedemos Al modo simulación Ahora Si señor Hemos estado Muchísimo tiempo Me han dado 20 puntillos Unity Porque hay Arqueros Ahí Tío Lo estoy Flipando O sea Estoy teniendo Lo de Desmond ¿No? Supongo Tengo la hoja Que encontré Bien Ah no Que son notas Mal Pero bueno Pero yo Esto lo estoy Flipando Un poquito Gente Tenemos el Efecto Sangrado Tengo que hacerlo O bello Soy yo Si si Tal cual Vale La cosa es Que no se lo que Se puede hacer Modo foto No Aquí no se puede hacer Modo foto La cosa La cosa La cosa es Que no tengo Ni idea De lo que Tengo Para interactuar Un chocobo Ya hemos visto Cosas del Final Fantasy También había un Que no me acuerdo El nombre Tío El El cactus Este verde También También estaba Podría pillar El arco ¿No? Yo creo que Sería buena idea Pero en fin Y ya estaría Muertos Todos No No Por favor No Di No 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 Que te den Abstergo Voy a salir De esta Ella Es que no me acuerdo Ya de la historia Tío Como hace tanto tiempo Que no lo juego Que no lo jugaba Si escuchas esto Tú trabajas para Abstergo Y yo estoy muerta Hazme un favor Y asegúrate De que Sofía Ricken Lo oye Mi sueño Era trabajar En el proyecto Animus Esperé 12 años Que no me llevaron A ningún lado Y creé un Animus Que me permitía Acceder a cualquier recuerdo Aunque no fuera De mis ancestros Incluso presencié El nacimiento De los asesinos Encontré Artefactos Y tumbas Que parecían ser Solo Producto De leyendas Con mi muerte Perderéis Todo ese conocimiento Entiendo Por qué Me querríais Muerta Pero había razón Para matar A mi amiga ¿Por qué? Creo que no la han matado ¿No? Tendría que haberte Escuchado Uff Vale Vamos a interactuar Con esto Para no No sé ahora mismo Qué personaje Es ese Pero Ojito Vale Esto se pone Interesante En cuanto a La historia Real Vale Lo que os decía Hace Uno Dos Tres Capítulos Pero no me acuerdo Ya cuántos Parece que Sí Que estamos recordando Cosas de otros antepasados Que no 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 tiene que ser Nuestro antepasado Sino simplemente ADN De otra persona Y ya está Así que nada Vamos a ver esto Que está quitando De cargar El teléfono Y a ver Qué pasa aquí A ver A ver A ver A ver Tenemos La verdad Empírica Notas de Bayek Vamos a ver esto Vamos a abrirlo Y tenemos aquí Dos nuevas Dejabú Decías Vale Supongo que todo esto Lo leeré Cuando termine El juego Seguramente Aún así Lo voy a abrir Simplemente Para que podáis Leerlo vosotros Igual vamos Igual me pongo A leerlo en edición Y ya está O sea Vale Esto es lo que vimos Hace dos capítulos Si no me equivoco Vale Esto es simplemente Lo que ya escuchamos Ok Y parece que no hay más Nada Porque el sonido Igual podemos No Es decir Igual podemos Volver a escucharlo Aquí está El El cactus Me mola bastante Aunque un poco Siniestro También es Tenemos que hacer Algo más Por aquí Pregunta de día Y te guiaré Hasta tu hogar No No lo parece ¿Quieres Regresar? Sí Pues a ver Que pasa ¿Qué pasa ahora ¿No? El cocodrilo Ha muerto Igual nos vemos Con la familia Esta que ha perdido Su hija O igual No Supongo que no ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué? Ah pues sí Carta de Aya Bayek Hemos pactado Una alianza Con Pompeyo Pero las noticias Que nos llegan Desde Apolodoro Son agridulce Aquellos A los que hemos Percibido No eran los asesinos De Kemu Ojito Unos mal nacidos Sí Pero hay dos nombres Más que añadir A la lista El escorpión Y el chacal Están infiltrados En la guardia real De Ptolomeo En cuanto a Foxidas Y yo Concluyamos Nuestras misiones navales Me reuniré contigo En Heracleion Te quiero más Que nunca No lo hemos Escogido Nosotros Ya lo sé Pero el destino Abrió la puerta De la orden De los antiguos Y debemos Consagrar nuestra vida A cerrarla Aya Muy bien Nuestra mujer Ya lo sabemos Así que He matado a todos Esos Naked Yadet Y Apolodoro Tiene que saberlo A Heracleion A Heracleion Pues Vale Entonces Tenemos aquí Mierda He seguido La misión Sin querer Nivel 31 Vale Vamos a ver Un poquito Las habilidades Y vamos a ver También algunas Otras cosas A ver En primer lugar Vamos a ver Lo siguiente Y son las misiones Que tenemos Que tenemos Una principal Que es esta Que es la que Vamos a realizar Pero también Tenemos una Unas cuantas secundarias Que sería El reposo De Cheria Que podríamos Intentar ir Está 500 metros Pero vamos a hacerlo Y así Así sabemos Un poquito Que es lo que Que es lo que pasa ¿No? No hombre Vamos Zuni Vamos Ahí está La casita Madre mía El caballo Va dentro Que cabe Bastante Bastante Bien ¿Qué es lo que pasa? ¿Se ha atrapado? No, no Esa no es la mujer ¿Quién es? ¿Y Genoth? ¿Eso dónde está? Mi mujer está Donde sea Que suele ir Taciturna Y fría Esta es A saber Ya se marchaba Eres un cerdo Total me aburría Gracias por el vino Genoth estará en el lago Te llevaré con ella ¿Y no se va a la tienda? Cuando estés listo Avísame Madre mía Increíble Muy bien Pues venga Pero si la que habría que ayudar Sería a la mujer El nota está así También por la mujer Hace años que dejé la espada Solo me involucré Porque Apolodoro Prácticamente lo exigió Pensaba que nos amenazaba Una grave conspiración Y ahora Shadia está muerta Algo grande pasa Hiciste bien en ayudar Fue idiota No quería Pero Genoth Insistió Porque era nuestro deber Si no le hubiera hecho caso Shadia estaría viva O no Exacto Ahí está Pobrecilla Genoth Me alegra verte Genoth ¿Cuál se clava ahora Un cuchillo o algo? Siempre está así Con lo malita que estará pobre En Siwa Tenemos un ritual Cuando muere un ser querido ¿Lo intentamos? Tú mismo El ritual requiere algo Volveré enseguida Debo dejarlos con su pena Me falta una pluma Para el ritual Aquí hay tierras pantanosas Allí habrá pájaros Ok Una pluma O venga A por la pluma Espero que no nos cueste mucho La verdad Hombre Nos dan 3000 de experiencia Que es un huevo También Zona de exploración Bueno Sería esta zona ¿No? Han aparecido bandadas de garza Cerca de la granja Filadelfia Ya estaría Tengo lo necesario De puta madre Del tirón Mi objetivo era darle Con el otro arco Pero Es lo que hay Hombre 3000 de experiencia Está bastante bien Por cierto Lo vamos a dejar Por aquí ya ¿Eh? Harás lo que te ordenen Pedazo de vago Si necesitas grano Cultiva más No es mi problema Capitán Genut No No podemos Sé que no extorsionas Al granjero Para que te dé grano Porque sabes Que eso implicaría Infringir Varias leyes Equipcias Como oficiales De Fayun Ambos lo sabemos ¿Verdad? Te veré pronto Oficial Uf Creo que no la senta Muy bien ¿Eh? Pero bueno Esposo mío Debemos terminar Con nuestro duelo Debemos evitar Que otros sufran Ahora podemos Evitarlo Fuiste un luchador Y es hora De volver a serlo Ya puedes ver La corrupción No hay nadie Que proteja Al pueblo Esto no ha terminado Bueno Pues nada Vamos a cargarnos Al Capitán Tolemaico Ahora por la cara Un poquito Pero bueno Ahora sí Alguien más Sí Ese Está muy vivo Bueno Creo que igual Hemos fallado Un poquito Igual creo Que podríamos Pasar Un poco También Del tío Este También Podría Pillarme Las flechas Que tengo Clavadas Molaría ¿No? Pero bueno Vale Aquí el trufito Va a ser El siguiente Bueno Realmente Ninguno Creo Pero bueno Vale No pasa nada Siempre Cuando No me quede Pillado No me Coño Si le había dado Que tío Son Son Tochos Eh Joder Venga Tronco Me muevo Así En plan En fin Serafín Lo suyo Sería Cargarnoslo A sigilo Supongo O algo ¿No? Porque si no Si no va a estar Va a estar chunguillo Esto Vamos a ver Que podemos hacer Porque ahí hay Más Peña Coño ¿Por qué no hemos Matado a esa vaca Egipcia? Ja Descuida El comandante Le tiene reservado Algo muy especial Conozco a las de su clase Orgullosas y desafiantes Se cree Intocable Venga 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 Que me han quitado Otra vida Gracias Es que no puedo No puedo Con tanta peña No puedo Joder Joder Colega Que mal lo has hecho También podemos Intentar Envenenar Pero es que De todas formas El note Está demasiado Ope O sea Está Está todo Potente El colega Y está todo fuerte Mi objetivo Es coger Una espada De estas tochas Y matarlo Pero O sea Tirarle la espada Y matarlo El problema Es que Que no podemos Voy a intentarlo Una última vez más Y si no Pues lo dejamos O igual Debería Ir A por el grande Y ya está También Podríamos Intentar eso ¿Por qué No hemos Matado A esa Vaca Egipcia Descuida El comandante Le tiene Reservado Algo Muy especial Conozco A las de su Clase Orgullosas Y desafiantes Se cree Intocable Verás Lo orgullosa Que está Al arrancarle La Gratuito Gratuito Lo siguiente ¿No? Joder 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 Tío En serio Joder Vale Lo vamos Lo vamos A dejar Justo Por aquí Porque si no Me voy A ponerte Mala leche Porque estaba Intentando Apuntar Al cuenco Y Y no me Dejan Tranquilo Para apuntar Me cago En panil Tío Con lo Malditamente Fácil Que es Esto Pues nada A ver Venga Otra vez ¿Por qué no? ¿Por qué no hemos matado A esa vaca egipcia? Descuida El comandante Le tiene a reten Es que como veis No le hago casi nada De daño Tío Venga ya Hombre Es que tío ¿A dónde estás apuntando? Es que es el juego Coño No soy yo El que apunta Así de mal Venga Tronco Es que Es que me disparáis Bueno Que yo Que ya está Da igual Entiendo que una flecha Me quite Toda vida Vale Lo vamos a dejar Gente Lo vamos a dejar aquí Creo que voy a pasar Un poquito de la misión Y en el próximo capítulo Pues ya veremos Que hacemos Porque Entre que no tengo Más espacio Y entre que Esto es prácticamente Para mí Casi imposible ¿Le hemos dado O no le hemos dado Con mi fuerte Justamente No hemos llegado Ah no Sí Que le he dado Pero no a Mierda ¿Dónde? Creo que hay algo Aquí Fue Atención Aparte Ya está Esto es muertísimo Muertísimo Lo dicho Espero que os haya gustado Creo que voy a pasar De esta misión Porque es demasiado Tocha Secundaria De todas formas Y eso Necesitaría subir Un poquito de nivel Así que Igual fuera de cámara Pues la intento 200 veces O mejor Hago alguna otra Misión secundaria Que sea más fácil Subo de nivel Y ya estaría ¿No? Porque es que Si no Es imposible Es imposible Así que Nada Lo dicho Un saludo Y hasta más Adiós